No te lo pierdas. Ram 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tracción en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Radio AM FM estéreo. Reproductor MP3. Ventanas eléctricas. Seguros de protección para niños. Bolsas de aire de pasajero. Seguros eléctricos de puerta. Aire acondicionado. Entrada auxiliar de audio. Luces de circulación diurana. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.